Hace dos días, es otro día más Sin saber qué me espera, no lo quiero pensar No conozco el mañana y solo sé Me diría al pensar que lo quiero sentir Un abrazo a mi ser como un hombre Y al vivir como en la vida está Es que yo me pierdo, si me pierdo Tú me atreves lo que yo no veo Y me vuelvo pequeña si no estás Y mucho tiempo es que no te voy a olvidar Te voy a olvidar Sigo mi camino, te lucho, traté me entender Pues me harás ahí toda la vida No me interesa todo, hoy solo sé Me sentiría de mí, te lo veo sentir Qué difícil, qué difícil se volverá Todo va bien cuando todo va a tomar Qué difícil, qué difícil se volverá No me interesa todo, hoy solo sé Tú me atreves lo que yo no veo No me vuelvo, me interesa, no estoy, mucho más, pero no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Es que yo me pierdo sin perdón, tú me has pensado que yo no voy, me vuelvo pequeña si no estás, mucho más, pero no te voy a olvidar. Es que yo me pierdo sin perdón, tú me has pensado que yo no voy, me vuelvo pequeña si no estás, mucho más, pero no te voy a olvidar.